El diagnóstico de la alergia lo ha de hacer un médico, una persona que esté preparada y que sepa identificar mediante los test o mediante las pruebas, análisis, qué tipo de alergia padece el enfermo y qué tipo de alérgeno concretamente es el que le está afectando. Es importante también conocer el historial médico, los antecedentes familiares y un poco el ambiente donde vive y el lugar donde está, la época del año, para saber qué es lo que está ocurriendo. Existen también pruebas por incorporación o eliminación. Se van testando, probando si con una cosa se produce la alergia y si quitándola desaparece. ¡Suscríbete al canal!